Proverbio 17, 18 Proverbio 17, 18 ¿Qué dice su Biblia? ¿Y quién es falto de entendimiento? Al estilo de Chapin Bruto Entonces no me diga a mí Pues ahí en un cuarto me dijo Bruto Tranquilo, no es para usted 17, 18 El hombre falto de entendimiento ¿Qué dice su Biblia? Presta fianzas Y sale por fiador En presencia de su amigo Así que no sea todo Mi hija, échame la mano Fíjate que solo tu firma nomás Solo mi firma, sí mi hija Solo tu firma Y solo la copia de tu EPE Y nada más mamita Solo eso, solo eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dar su DPI Es como que le dé el alma al diablo hermano ¿Sabía usted eso? ¿Sabía eso? Dar su firma y su DPI Es como que le esté dando su alma al diablo Su firma Lo dice todo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Prestamos chiquititos Bonitos, ricos y sabrositos Pero que lo van a llevar a la muerte Mi hermana Solo tiene que pagar 20 al día ¡Venga! ¡Ay Dios, 20! Que lo gana usted al día los 20 ¿No? ¿Y tú por qué lo va a pedir prestado? ¡Sí! Se siente bonito Se siente chiquitito Pero usted no gana ni 10 al día ¿Para qué va a sacar 20 al día? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que tengo ganas hermano De poner mi negocito Y por si yo hacer mi préstamo ¿Y qué negocio va a poner? Una mi ventecita de naranja ¿Y para qué va a sacar 5 mil? Si solo va Si un quintal de naranja Lo más que puede gastar Son 200 quetzales ¡Aleluya! Venga aquí conmigo Yo le puedo ir con la mitad ¡Ay Dios! Pero cómprelas ¡Gloria a Dios! Es que eso dice el hombre falto De entendimiento Es un tonto Pues un bruto Hermano porque está bien Está bien Está bien Usted va a poner su negocio Pero sabe que es un negocio Que le va a rendir por lo menos Para ir sacando su deudecita Pues está bien Hágalo Hágalo No se meta donde le cobran interés Porque al final Va a salir pagando más interés Que lo que usted se comió Por eso le doy un consejo Hermano en el amor de Jesús Si usted conoce una persona Que le presta 150 quetzales Y no le cobran Ni un quetzal de interés Cuide a esa persona Cuídela Ámenla Valórela Son pocos aquellos Que hoy en día le prestan 100 quetzalitos Sin cobrarle nada de interés Por eso cuídela Valórela Si mañana le puede invitar Una Coca-Cola Invíteselo Pero pague lo que le prestó ¡Aleluya! Porque no se aprovechan De mis noblezas ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está la gente Que está endeudada? ¡Hermano! Yo hace un tiempo Tenía una deuda Y quise venirme a ayunar No pude Porque cuando me arrodillaba Mi mente trabajaba Mis pensamientos trabajaban Mi corazón maquinaba Y estaba pensando Pensando ¿Sabe qué hice? Mejor me levanté Y me fui y le dije Señor Perdóname Mi mente no se puede concentrar Mi corazón no se puede Señor Tú sabes El problema No es tuyo Señor El problema fue mío Porque nunca te consulté Fui yo con mi propio conocimiento Que me metí a ese problema Pero por favor Señor Ayúdame a salir de eso Y te prometo No volver A caer en ese mismo error Pero Señor Perdón Mientras estoy con deuda Señor No puedo ayudar Perdóname Señor Perdóname Señor No me puedo concentrar No me puedo concentrar Me levanté y me fui Pero qué bonito Venir a sacar un día de ayuno Oh Aleluya Está bien Usted está tranquilo Pero imagínese Que aquí ayunando Y allá afuera Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Gloria a Dios Díganme ¿Qué va a hacer Ayuno a ese hermano? Ey vieja Mañosa Sinvergüenza Ya la fui a buscar A su casa Y su niño me dijo Que usted para Estados Unidos Se había ido Y mire que está metida En la iglesia Gloria a Dios Aleluya Que feliz Va a ser alguien Con deuda Proverbios 20, 16 Proverbios 20, 16 Ay mire hermano Que feliz va a estar la gente hermano Proverbios 20, 16 Ahí vamos a ir terminando Porque ya viene la bendita lluvia ¿Lo tiene? Quítale su ropa ¿A quién? Al que salió porfiador del extraño Y toma prenda Del que sale porfiador De los extraños 22, 26 Brinquese rápido Proverbios 22, 26 ¿Lo tiene? No sea de aquellos que se comprometen Ni de los que salen porfiador de deudas 27 Porque si no tuvieras para parar ¿Por qué han de quitar tu cama Debajo de ti? Aleluya Oh Hermano Hermano Y su cama que tenía Que alguien chula Que eran cama Hermano Y su ropero Hermano Hermano Y su trastero Que tenía Como la gente Bien chismosa Y que iban pegando los ojos Que saben que hay dentro Hermano Y su roperote Que está ahí Aleluya 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 Hermano Y que en el suelo Se quedó usted Hermano Y su cama Aleluya Ojalá Y la estuviera preguntando Para regalarle una Aleluya Aleluya Sobre todo Puede perder Hasta su salvación Si sale De fiador Hermanos Aleluya Mejor comiendo tortilla Con mango verde Pero ahí estamos Indeudados Ya no ha probado el mango Vaya ahorita a su casa Me regalaron Ay que sabroso Caldo de frijol Frijolito así Y yo vi que el muchacho Me dijo Vas a comer conmigo Agarró un garrote Y pagó un mango Hermano Y dice ¿Qué te quería hacer? Yo pensé que le Sabía que a mí me gustaba El mango picado con sal Y no Sacó el mango Lo peló Sentarte Digo ¿Cómo vamos a comer? Ok Me senté Sacó un plato de frijol Y peló el mango ¿Qué empezó a picar el mango? Mango entre frijol Esto me va a dar Usted ya sabe ¿Qué? Correte Vamos a comer Digo Vas a ver que es rico Y como son familias humildes Mucho tiene que hacerse A ese sistema Aunque uno no lo haya comido Pero si ellos lo comen Porque no les hace mal Y hermano Si empiezo a agarrar El frijolito Con el mango Que es sabroso Así como se le está Haciendo el agua a usted Las alcisas Aleluya Aleluya Pero la gente Que no tiene deuda Es feliz Su tortillita Su frijolito Ahí están felices Mientras la gente Que tiene deuda Tiene pollo Tiene animales Pero sabe que al rato menos Se lo dejan Sin nada Se lo quitan todo Les pueden Y que vergüenza Que usted Teniendo su casa Y ahora la gente Sepa que el banco Se la quitó Porque el banco Que te ayuda a crecer Si que bonito Que le ayuda a crecer Sin casa Lo va a dejar ese banco El banco El banco Que le ayuda a crecer No salga Deseadora Quédese con sus sentaditos Quédese con sus sentaditos Mientras pasamos Este desierto Estos son dos factores Primordiales La pobreza Lleva a la gente A meterse las dergas ¿Cierto o no es cierto? Porque es la pobreza La que nos impulsa A veces usted no tiene dinero Y lo único Que encuentra en el camino Es un papel Que está prendido En un poste Se presta Cinco mil quetzales En menos de dos minutos Solo traiga su DPI Y eso es todo Y como el diablo Sabe que tenemos necesidad ¿Por qué Jesús Lo tentó con el pan Con las piedras Porque sabía que tenía Hambre Él conoce su necesidad Y ahí lo va a tentar Pero no caiga en esas garras Póngase de pie Vamos ahora Padre muchas gracias Te doy en esta hora preciosa De la noche